¿Qué tal amigos de Naranjo Siempre Presente? Nos encontramos aquí en línea meta en la Plaza de Deportes de Piedad Sur. Ya la mayoría de atletas han hecho su debido ingreso. Faltan algunos participantes de 42 kilómetros de ingresar. Bueno, mi persona me está a la vez hasta acá, en compañía de otros colaboradores del evento. Estamos aquí lo que es desinstalando ya toda la logística de aquí del lugar para el posterior regreso a nuestros hogares. Bueno, esta parte ya es lo que es el final, la conclusión de este evento aquí en Piedad Sur. Como digo, faltan algunos comedores, entonces por respeto a ellos también se están dejando algunas plumas que se llaman este tipo de implementos publicitarios junto con los inflables para que hagan el debido ingreso y poderles también premiar todo su esfuerzo en esta linda activa de trail winning aquí en Piedad Sur de Jaramón. Gracias amigos, nos vemos, si Dios lo permite, desde otra localidad probablemente. Y con esto despedimos lo que es Ultra Piedad Sur San Ramón 2023. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video, si Dios así lo permite, aquí con las escenas ya de lo que es esta parte final del evento. Gracias y hasta la próxima.